Hola, mi nombre es Cintia, hoy está conmigo mi compañera María José, las dos somos psicólogas de Alimenta. En este vídeo vamos a explicar en qué consiste la psiconutrición y cómo pensamos que te puede ayudar. En los últimos años el término de psiconutrición ha ganado fuerza a la hora de designar el trabajo conjunto entre un dietista nutricionista y un psicólogo sanitario. Este nuevo enfoque nos permite abordar la problemática del paciente desde una perspectiva integral, ya que trabajamos con un equipo interdisciplinar. Trabajar de una manera interdisciplinar significa que el paciente no tiene que ir a cada profesional de manera independiente, sino que cada profesional sabemos en qué punto se encuentra el paciente y por tanto qué es lo que tenemos que hacer con él y de qué manera. Desde este enfoque se trabaja la parte emocional y psicológica relacionada con el comportamiento alimentario. Hay que tener claro también y es importante lo que no sería psiconutrición. Hoy en día la psiconutrición y es importante tener en cuenta que no cualquier profesional está preparado para tratar con estos temas. Entonces hoy en día está habiendo mucho intrusismo como cualquier otra corriente en psicología y en otra área de conocimiento en las que están de moda y que se apuntan otro tipo de profesionales a hacer en este caso psiconutrición. Entonces lo que es muy importante es que tiene que ser impartido por profesionales titulados tanto de la psicología, es decir, un psicólogo clínico o sanitario, como del campo de la nutrición y por tanto un dietista nutricionista o un técnico superior en nutrición. Os preguntaréis para quién es útil este enfoque. Bueno, desde que nacemos las emociones juegan un papel muy importante a la hora de crear asociaciones en relación con la comida. Pero si estas emociones nos crean malestar o nos impiden o son un hándicap para llegar a nuestros objetivos, pues entonces sí que sería muy útil trabajar desde un enfoque de la psiconutrición, ya que puede ser clave para el éxito terapéutico. Por tanto, esto puede ser un abordaje muy útil en el caso de que tengas problemas emocionales asociados a la comida o bien que tienes barreras que te impiden conseguir tu objetivo y que no sabes identificar. La psiconutrición sería así como un ICB, imaginaros, hasta la parte de arriba del ICB, que es la pequeñita, pero luego debajo del ICB hay una parte que es muy grande. Entonces, imaginaos, los pacientes vienen a consulta por X motivo, que es esa parte que se ve de arriba del ICB, pero debajo hay unas causas subyacentes que han llevado al paciente a encontrarse en la situación actual. Entonces, nuestro trabajo como equipo es averiguar cuáles son todas esas causas y hacer un trabajo conjunto. Por ejemplo, si tu problema es que quieres perder peso y no lo consigues y no puedes llevar a cabo la dieta o el estudio de nutrición que quieres tener, puede ser debido a varias causas y esto es lo que nosotras te podemos ayudar. Entonces, entre estas causas puede haber, por ejemplo, una baja tolerancia a la frustración, puede ser que sea muy exigente o puede ser que tenga estrés y en ese momento no seas capaz de llevar a cabo las conductas que quieres. Entonces, los psicólogos y los nutricionistas, con nuestro trabajo combinado, te ayudamos a resolver este tipo de situaciones. Las funciones del psicólogo en psiconutrición son varias, pero básicamente te ayudará a identificar y trabajar las causas que te han llevado a tener una mala relación con la comida. Y además de identificar estas causas, te proporcionaremos herramientas adecuadas y eficaces para gestionar mejor tus emociones y para buscar soluciones a aquellos problemas que tengas con la comida. Además, también te ayudará a aumentar tu autoestima, la confianza y a trabajar el autocuidado. ¿Y Cintia, qué cambios experimentará el paciente si hace un tratamiento en psiconutrición? Bueno, pues básicamente el paciente, después del tratamiento, tendrá a su disposición una caja llena de herramientas que a lo mejor antes tenía vacía, con las cuales, pues primero, podrá saber identificar si su relación con la comida está alterada y segundo, llevar a cabo esas estrategias aprendidas en consulta. Además, hay que tener en cuenta que lo que enseñamos en consulta tiene que ver con cambiar hábitos a largo plazo. Es decir, son unos tratamientos que son breves en la mayoría de los casos, pero los objetivos que se pretenden son a largo plazo, porque una vez que hayas cambiado tu hábito, tanto de manejar tus emociones como de abordar diferentes situaciones problemáticas, este aprendizaje ya lo mantendrá el resto de tu vida. ¿Cuántas sesiones necesitará el paciente? Pues bueno, sería un poco irresponsable por parte del profesional decir que el paciente necesita X sesiones, porque eso va a depender de cada caso en particular. Si tú o cualquier conocido tuyo está interesado en seguir un tratamiento en psiconutrición, os dejamos un enlace en la cajita de información en el que podéis pedir cita. Si te ha parecido interesante, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ver los vídeos que tenemos de psicología y también los vídeos de nuestras compañeras dietistas-nutricionistas. Y recuerda que no hay salud sin salud mental.